No está desenfocado, ¿no? No, ¿no? No. Hola guapetones míos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez no se trata de Fortnite. Se trata de un vídeo que me lleváis pidiendo bastante tiempo y es un preguntas y respuestas. Pero vamos a hacer de un modo más creativo. 100 preguntas en 5 minutos. ¡Eso es tu amor de Andy! ¡No me voy a invitar! ¡No me voy a invitar! ¡Vas a hacer un punto! ¡Vas a hacer un punto! Estas preguntas me las habéis hecho vosotros en mi Instagram que si no me seguís estáis tardando en ir a darme un foro. Detrás de las cámaras tenemos a amigo moderador y monito de confianza. ¡Hola, hola, hola! Bueno, como este es un vídeo diferente, si veo mucho apoyo traeré más vídeos de este estilo al canal. Así que si te ha gustado no olvides dejar tu like. ¿Tu like? Si te ha gustado no olvides dejar tu like y dejadme en la cajita de comentarios qué vídeos de este estilo os gustaría ver en el canal. A ver, son 100 preguntas en 5 minutos. Tendremos en cuenta que yo hablo muy rápido, ¿vale? Lo importante es que ahora mismo Zooter sea un clon del presentador de pasapalabra. Literalmente, tienes que ser Christian, lo sabes, ¿no? Bueno, pues vamos con las preguntitas. Voy a sacar el cronómetro, ¿vale? Para contar que son 5 minutos. Zooter tiene que decirlo lo más rápido posible y yo tengo que responder sin explayarme. O sea, tengo que intentar no enrollarme, ¿vale? Para que sean 5 minutos clavados las 100 preguntas, que no se nos vaya de tiempo. Así que empezamos en 3, 2, 1, ya. ¿Me dejas hacer la última pregunta? Es la primera, ¿no? ¿Cuál dirías que es la clave de tu éxito? El trabajo con francia. ¿Edad? 22. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Viajar y ir a festivales. ¿Qué cosas te gustan hacer el fin de semana? Salir con mis amigos. ¿Qué te invito para hacer stream? Me motivó un amigo, me animo a que lo hiciese un amigo. ¿Me podrías saludar? Hola. ¿Próxima fiesta hardcore fuera de España? Próxima fiesta... Masters of Hardcore. ¿Cuándo naciste? El 15 de enero de 1998. Si cambiases tu día por algún famoso, ¿quién sería? Algún DJ. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Tener un solo ojo o tener un solo brazo? Un solo ojo. Hola, ¿qué tal San Valentín? Hola, bien, qué tipo de pregunta. ¿Mayor meta en mente? Mayor meta en mente, el verificado de Twitch. ¿DJ favorito? Eh, Ophidian. ¿Estás en algún equipo, club? Eh, sí, Mavericks. ¿Cuántos años seguirás haciendo directos? Eh, indefinido. Si tuvieses que elegir uno de todos los festivales a los que has ido o te gustaría ir, ¿cuál sería? Eh, Defqon o Thunderdome. ¿Te gusta algún sub? No. ¿Vienes a Panamá? Ojalá. Con la M, nombre de un pangolín salvaje. Marquitos. ¿Género de música favorito? Friendscore. ¿Te consideras a Taco? No. ¿Dónde te gustaría viajar? Viajar a Egipto. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Si te tatuara el dónde y qué sería? Eh, en el brazo, el ciclo lunar. ¿Crees que podrías ganarte la vida con streamings? Eh, sí. ¿Conoces el que te gustaría conocer de Colombia? No lo conozco, pero me gustaría conocerlo. ¿Cómo haces feliz de tanta gente? Eh, no sé, siendo yo feliz y compartiéndolo. Hola. Hola. ¿La cosa más random que te ha pasado en directo? Eh, un host muy grande. ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Eres feliz? Eh, sí, a ratos. La felicidad son momentos. ¿Eres una pangolina? Soy una pangolina. ¿Te cambiaría ese mando? Me cambiaría el mando, no. ¿Por qué sos tan buena gente y tan buena streamer? La mejor. ¡Codio, Loretta, Chicle! Eh, no sé, gracias. ¿Qué echas en falta en tu vida? Eh, una rutina de estudio. ¿Algo de lo que te arrepientas? Algo de lo que me arrepienta. Haber dado oportunidades a personas que no se lo merecía. ¿Puedo jugar contigo algún día? Eh, sí. ¿Y quieres ser de mayor? Ya soy mayor. ¿Son reales las alternaciones de Excel? Sí. ¿Pites una hamburguesa? Hamburguesa. ¿Zapartillas favoritas? Eh, IMAX. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Vives sola? No. ¿A quién no miras de Twitch? Eh, a Ralu. ¿Te gustan Harry Styles? No lo suelo escuchar. ¿Cuántos idiomas hablas? Uno, español e inglés. Eh, no lo hablo fluido. ¿Qué superpoder tendrías? ¿Qué? ¿Qué superpoder tendrías? Eh, teletransportarme. ¿Es importante para ti el físico? Sí, pero no lo es todo. ¿Qué es lo más alocado que has hecho? Lo más alocado, irme de viaje, ir a un festival y volverme sin dormir. ¿Vas a dejar de jugar a Fornite? No. ¿Qué es lo que la mayoría piensa de ti y no es cierto? Que soy prepotente y creída. ¿Y tienes algún mayor miedo irracional? ¿Cuál es tu mayor miedo irracional? Sí, que algún familiar muera, algún familiar cercano. ¿Se hubiera un juego mejor que el Fornite? ¿Dejarías de jugarlo? Puede ser. ¿Qué es lo que echas de menos entre tu infancia? Eh, no tener responsabilidades. ¿Pipas Tijuana o Bacon? Tijuana. ¿Melona o Sandía? Sandía. ¿Que tatuarías toda la espalda? No. ¿Has aprendido estando en este mundo? ¿Qué has aprendido? Eh, que la vida es una carrera de fondo. ¿Por qué te llamas Laura? Por un primo de mi madre. ¿Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, con quién sería? Nefertiti. ¿Es esta pregunta a la 77? No lo sé. ¿Es esta...? ¿Crees en el karma? Eh, sí, creo en el karma. ¿Tardas en responder los mensajes? Sí, pero lo respondo siempre. ¿Te asusta la muerte? Eh, la mía propia no. ¿Has asustado en la cárcel? No. ¿Sabes tocar algún instrumento? Sí. ¿Cuál? La flauta. ¿Te raparías por dinero? No. ¿Vendrías algún día a Italia? He ido. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Diseñar un cartel de Defcon o una skin de Fortnite? Cartel del Defcon. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Tienes mascota? No. ¿Qué signo del zodíaco eres? Capricornio. Miau. Miau. ¿Mejor marca de ropa para ti? Eh, me da igual mientras me guste la ropa. ¿Dormes con o sin calcetines? Eh, en verano sí y en invierno con. ¿Cuántos dedos tienes? Veinte. ¿Día o noche? Noche. ¿No volver a escuchar música o no volver a bailar? No volver a bailar. ¿Ganar 5K de seguidores en Twitch o 5K de dinero? 5K de dinero. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Eh, viajar y pasar tiempo con amigos. ¿No volver a un festival o no comer más macarrones? Macarrones. ¿Qué haces para divertirte? Eh, escuchar música y salir a la calle. ¿Goku? Goku. ¿Color favorito? Negro. ¿Yami tiene novio? No lo sé. ¿Yami tiene canal de Twitch? No. ¿Alguna fobia? Arañas. Eh, ¿canción de Starry Style favorita? Eh, Halo, a lo mejor. Hola, ¿puedo aparecer en el vídeo? Eh, sí. ¿Has pensado en empezar en YouTube, aparte en Twitch? Sí, claro, también tengo un canal de YouTube. ¿Qué opinas de IPv6? ¿Nos dará 66,7 trillones de direcciones IP centímetro cuadrado de la Tierra? No sé. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Todos. ¿Lugar más bonito que viajaste? Eh, diría que Pompeya. Ah, ya hemos hecho 5 minutes. Bueno, a ver cuánto tardamos en hacerlo, va. ¿Qué consejo darías a alguien que está iniciando en el mundo de dibujo, Taku, con Paint o Photoshop? ¿Has respondido a las preguntas a tiempo? No. ¿Ya está? Eh, 5.33, eh. Y me he equivocado en 4, o sea. Buena, buena. Un aplauso para mí y un aplauso para Jute. Bueno, chicos, pues hemos tardado 5 minutos y 33 segundos exactamente en responder las preguntas, a pesar de que no he podido enrollarme como me gustaría, porque yo soy rápida hablando, pero me enrollo como una persiana, eh. Recordad, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo, también estoy diariamente por mi canal de Twitch haciendo directos. Me sería un gallo, ¿no? ¡Garr! Código Laurita Chicle en la tienda de Fortnite y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!